¡Ey! ¡Bienvenidos al final de temporada de Facha Ginzeta! Ha sido una temporada con increíbles conjuntos muy épicos y super facheros, pero sin más rodeos, ¡vamos a darle! El primer conjunto es enviado por Ale Merubia. Para el Namekuse Gin, este conjunto sin nombre me recuerda a Gas Karol de Dragon Ball Multiverse, es un conjunto robusto y de aspecto mágico. No me recuerdo a un peleador cuerpo a cuerpo, pero sí que un usuario poderoso, por ende, creo que lo mejor es ponerle un CDB cuerpo a cuerpo. Debo admitir que me gusta más como lucen el personaje de Ale, pero de cualquier forma es un aspecto original e imponente. El mismo para crearlo es el siguiente. El siguiente conjunto fue enviado igual por Ale. El mismo es para el CDB masculino y es muy sencillo, super fácil de crear y por lo mismo es excelente, pues no hay nada mejor que un conjunto que cualquiera pueda recrear sin dificultad. Combina con todo tipo de habilidades de ráfaga aquí y super golpes. Además de que la mayoría de transformaciones resaltan sus colores, en especial el Beast y el Super Saiyajin. El conjunto para crearlo es el siguiente. Oscar Blaya es el autor del siguiente conjunto para la Majin femenina, su nombre es La Científica. Nombre lógico por su bata de laboratorio y aunque su aborriola podría parecer fuera de lugar, creo que hace lucir kawaii a la Majin. Aquí sí que me encanta el atuendo en mi personaje, pues mi Majin contrasta de maravilla con los colores rojos y azules del atuendo, sin mencionar que la bata combina con la piel de la misma. Aquí obviamente el Beast es la transformación ideal, sumado a 11 de habilidades de ráfaga de ki. El conjunto para crearla es el siguiente. El siguiente conjunto igualmente pertenece a Oscar Blaya, es para la raza de Freezer, de nombre Destructor Z. Este conjunto de aspecto árabe es sublime, tiene una aura misteriosa pero a la vez poderosa e imponente. Su estilo es tan único que parece salido de anime, ya sea como villano o antihéroe. Es sin duda perfecto para combinar con habilidades cuerpo a cuerpo o ráfaga de ki. El Golden lo hace lucir tan genial pero el modo Beast también, un aspecto algo costoso pero que combina con todo. Y el conjunto para crearlo es el siguiente. Pasamos con Matías Mano, quien debo admitir hizo algunos de mis conjuntos favoritos en capítulos pasados, pero este no me gusta como se ve en mi personaje, y es que se nota que está hecho a la medida para el personaje de Matías. Luce estupendo ahí, pero tanto por las piezas como por los colores simplemente no combina con mi personaje. De cualquier forma creo que es un conjunto muy chido y que luce genial con habilidades basadas en ráfaga de ki. El mismo para crearlo es el siguiente. Rapidísimo pasamos con el segundo conjunto de Matías, el mismo es para la Majin femenina, y aquí si tanto en el personaje de Matías como en el mío luce épico. Yo no sé por qué todos le ponen a Oriola a la Majin femenina, pero creo que luce bastante kawaii, con la misma. El pecho de Kakunza la hace lucir como una auténtica guerrera, por lo mismo me iría por armar unas habilidades más de cuerpo a cuerpo. También me encanta como luce con el modo Beast, le da una aura salvaje y feroz, sin duda un conjunto hermoso. Y el mismo para crearla es el siguiente. GC nos trae el último atuendo para la Saiin femenina de esta temporada, de nombre la Antigua Maestra. Este conjunto es épico, genial con habilidades cuerpo a cuerpo, aunque cómica con la barba realmente luce como un personaje de anime, perfecta para combates en línea y de hecho el Beast le queda como anillo al dedo, luciendo todavía más poderosa y viejita. Inspirando respeto y mucho, pero muchísimo poder. Por eso mismo, la mejor forma de definirla es épico. El conjunto para crearla es el siguiente. David Colorado también nos presenta el último conjunto para el Majin masculino de esta temporada y de hecho creo que fue el único que nos envió atuendos para el Majin gordo, pero eso ya no lo recuerdo. Lo que sí es cierto es que este atuendo, más que nada cómico, luce genial de pieza a cabeza, tanto en los colores que en el personaje de David combinan y en el mismo contrastan. La verdad no podría decidirme por un set de habilidades ya que el Majin gordo nunca lo he usado para combates, pero me gusta como luce en el modo fotografía, con habilidades básicas como el Kamehameha y demás. También creo que el Beast lo resalta de manera genial, ya que no le añade pelo y hace que la peluca quede intacta con la transformación, lo que sí es que me gusta un poquito más como luce en el personaje de David que en el mío. El conjunto para crearlo es el siguiente. El último conjunto antes de pasar a los tres mejores fue enviado por Dementor. Es para la raza de Freezer y es nuevamente un conjunto súper fácil de armar, con colores que van muy bien con la raza de Freezer, como lo son el morado y otros que contrastan perfecto como el verde. Me encanta como todo resalta con el Golden y todo tipo de habilidades le quedan bien. Desde las heredas de aquí hasta las de cuerpo a cuerpo. Es un atuendo muy brillante, parece lo contrario a un soldado de Freezer, me imagino un gran lore detrás de este personaje y eso sumado a su facilidad para crearlo, lo convierte en un atuendo perfecto para cualquier personaje de la raza de Freezer. El conjunto para crearlo es el siguiente. Antes de continuar con el video, alerta de spam. Te recuerdo que si quieres salir en Facha y en Z puedes enviarme tu conjunto ya sea a través de mi cuenta de Instagram o por mensaje privado en Discord. Igualmente te invito a que te unas al Discord oficial del canal donde podrás encontrar una comunidad muy chida, llena de memes de calidad, gente con la cual puedes jugar y actividades en las que igual puedes salir en videos como LUMEMES. También sígueme en Twitch, no tiene nada que ver, pero sígueme en Twitch. Los últimos tres conjuntos han llegado y es más especial el día de hoy porque también son los últimos tres de la temporada. El tercer mejor conjunto y el último para el Namek de la segunda temporada de Facha Jin Z fue enviado por Yesael Valencia. De nombre Maiden Red Patroller o Mai para los cuates, este nombre tiene mucho más sentido en el personaje de Yesael. Aún así creo que es perfecto, luce tan rudo e imponente, me recuerda a múltiples villanos pero a la vez lo veo como un villano original, digno de su propio arco en un anime shonen. También podría ser el típico villano que luego se vuelve bueno, la verdad da para mucho pero mucho lore. Sin embargo, concentrándonos únicamente en el aspecto, las piezas del atorno combinan entre sí que parecen del mismo conjunto, cuando en realidad pertenecen todas a distintos personajes. Algo que siempre me fascina y le da puntos extras al mismo. Un conjunto hermoso y el mismo para crearlo es el siguiente. El segundo mejor conjunto y el último para el Sein masculino de esta segunda temporada fue enviado por Valentino. Es para el Sein masculino y se llama Líder de la Resistencia. Nombre que le queda como anillo al dedo, luce como un verdadero rebelde, como un feroz guerrero dispuesto a todo y con un gran poder oculto. Por esto mismo, tanto el diseño como el nombre combinan. La bufanda de Bergamo luce genial en cualquier personaje, pero en este particular caso combina de forma estupenda, mostrando un aspecto relajado y a la vez intimidante. Me encanta como se ve con el Super Saiyan 3, no solo resalta los colores, también lo hace ver imponente y aún más poderoso. Si tuviera que ponerlo en C de habilidades sería mixto, pues creo que combina con todo. Uno de los mejores conjuntos que he visto en la temporada y el mismo para crearlo es el siguiente. El último conjunto para la raza de Freezer para el capítulo de hoy y de esta hermosa e increíble segunda temporada es enviado por Yesael Valencia de nombre Steam Darkness. Este conjunto es glorioso. Creo que es el primer conjunto que utiliza el casco de Oxatan, de no ser así me disculpo, pero lo que sí es cierto es que se ha convertido en mi conjunto favorito de la raza de Freezer. Todas las piezas encajan, no parece un personaje de Dragon Ball, tampoco parece un personaje genérico, parece uno de los más importantes de algún anime, ya sea como villano o personaje de apoyo, lo veo y simplemente pienso sublime. El Golden solo resalta esto un 110%, es más que obvio que lo usaría en el modo historia de Shinoverse y en combates en línea, pero donde destaca por completo es en el modo fotografía con todo tipo de habilidades. Sin duda, el mejor conjunto para despedir esta segunda temporada de Facha y en Zeta. Y el conjunto para crearlo es el siguiente. Antes de irme, quiero agradecer especialmente a DannyR17, Monica y Draxon, pues son los responsables principales de la mayoría de ilustraciones de Mirri Scali, tanto de las graciosas como las que uso de Avatar. Agradecería mucho si visitas sus redes sociales, los links están en la descripción del video. Y ellos también llegan a hacer comisiones, por si gustas encargarles un dibujo. Sin más, espero hayan disfrutado este video. Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. Un pequeñísimo mensaje de mi parte, muchísimas gracias por la espera, muchísimas gracias por su apoyo a la sección, pero sobre todo, muchísimas gracias por seguir viendo los videos, seguir comentando, pasarse a los directos, unirse al Discord, de verdad, hemos formado la mejor comunidad y sin ustedes esto no sería posible. Sin más, espero hayan disfrutado esta segunda temporada. Yo soy Rascali, y nos vemos a la próxima.